Mira, por suerte ya es el segundo año que lo podemos realizar. Nos vamos a manejar muy similar. La cantidad de chicos, gracias a Dios, las inscripciones fueron bastante favorables. Tenemos 40 chicos inscriptos por ahora y vamos a seguir con el mismo grupo de trabajo. Nos manejamos en tres grupos distintos, según la edad y las capacidades. Jorge Lina, bueno... Igual los mismos días de semana. Exactamente. Teniendo en cuenta de que estamos en pandemia, bueno, ¿se ha presentado el grupo un protocolo y ha sido aceptado por el COE local para trabajar? Exactamente. Lo que tratamos de evitar es el contacto masivo, vendría a ser en la cantidad de chicos que va a haber. Y bueno, nos manejamos según los grupos, distintas horas dentro del agua y distintos sectores del predio, más o menos. Y bueno, el tema del barbijo, en el caso de los niños, cada cual lleve sus elementos con su nombre, igual manteniendo la mejor desinfección posible también. Más o menos como se está manejando todo. Claro. ¿En qué momento comenzaría? Ya por el mes de diciembre, Jorge Lina, o ya estarían comenzando? El 9 de diciembre arrancamos. En un principio queríamos arrancar ahora el primero, pero bueno, por cuestiones de la pileta y demás, vamos a comenzar el 9. ¿Quién es la gente que te acompaña, que te va a acompañar en esta oportunidad? Porque tengo entendido, bueno, que estás a cargo de la escuelita de verano. Exactamente. Nos acompañan Mauri Alvarací y Fátima Vázquez, como el año pasado. Claro, las mismas chicas y, bueno, Mauri que estuvo trabajando también, ¿no? Exactamente. Y bueno, y Mariano, que es el organizador. Todo esto, obviamente, depende de lo que es la Municipalidad de Tosquita, Jorge Lina. Exactamente, exactamente, sí, sí. Y bueno, ¿y cuáles son las expectativas? Me refiero a toda esta situación donde los chicos seguramente estarán ávidos de juntarse con otros chicos, ¿no? Va a estar un poco complicado. Yo este año, por suerte, a Santa Oquita pude trabajar con hockey también. Las chicas, mirá, con una mano en el corazón se han portado muy bien, pero bueno, ahora va a ser un poco más la cantidad de chicos que va a haber. El uso del barrijo lo respetan un montón. Está claro que dentro del agua no se puede usar el barrijo, pero en el predio, bueno, lo pudimos manejar bastante bien. Así que yo creo que va a ser positivo desde ese lugar. No, no, te preguntaba, bueno, el hecho de que por ahora se abre la escuela de verano, estamos hablando de natación y seguramente después, más adelante, alguna otra actividad deportiva ahí en la localidad, ¿no? Nosotros mantuvimos, bueno, fútbol creo que los chicos hicieron, si no tengo mal entendido, la parte física y con hockey igual. Y después en natación, por ahora para los niños y a la tarde va a haber pileta libre. Claro, exactamente. Y ustedes como profe, ¿cómo han vivido, bueno, esta situación de tanto tiempo, de no poder hacer la actividad que económicamente les sustenta a ustedes, pero que además también es algo que les gusta? Y la verdad que ha sido bastante difícil, aparte, bueno, yo creo que todos hemos tenido un proyecto de año que, bueno, no nos puede beneficiar de ninguno. Pero, bueno, dentro de todo lo pudimos llevar. Este año ahí en las actividades deportivas, bueno, queríamos comprar más elementos, el equipo de arquera, un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no pudimos hacer nada de eso. Así que, bueno, espero que el próximo año sea un poco más favorable. Bueno, esperando entonces la apertura el 9 de diciembre, te deseo lo mejor ahí en Tosquita. Y, bueno, seguramente con el correr de los días en algún momento estaremos por Tosquita. Bueno, yo no estoy saliendo ahora, pero bueno, por ahí los visitamos, no sé si ahora, pero por ahí en enero los podemos visitar, ¿eh? En enero. Sí, vamos a estar trabajando diciembre, enero y febrero, completo.